Bienvenidos al webinario de la línea de ayuda de Service Canada para trabajadores temporales extranjeros. Voy a presentar a los oradores mientras proseguimos con el programa. Pero antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a todos. Soy David Ivany, parte del equipo de empoderamiento de trabajadores extranjeros durante la COVID-19. Yo moderaré esta sesión. Quiero mencionar que nos estamos reuniendo en la tierra de los pueblos indígenas de la Isla de la Tortuga. Les agradecemos que nos permitan reunirnos en su territorio y aprender a los cuidadores originales de esta tierra en los que nos encontramos. Reconozco el territorio de muchas naciones, incluyendo los Medisas y Sagas del Crédito, los Ayinavés, los Shipihuas, los Aronenses y los pueblos vengados. Donde me encuentro en este momento a todos los que estuvieron aquí durante miles de años antes que nosotros en la Isla de la Tortuga honramos las luchas y los que se entregaron por ella. Para todos los que están aquí hoy, reconocemos a los ancestros en la tierra en la que estamos. Y a los que vienen después. Con nuestros oídos en la tierra podemos escuchar a los Nación Cres, los Metis, los Danés, los Anís y Nabel, las Naciones, Dakota y Lakota, los Inuits, los Matrosos y todas las naciones que nos persiguieron y que aún están por venir. Una infinidad de pasos de lo que llamaron a esta tierra suya. En despliegue de bultos, el deshacer la colonización y afirmamos nuestra relación entre nosotros y la tierra y afirmamos nuestro respeto a las naciones indígenas. Y una vez más reconozco el territorio original de muchas naciones, incluyendo los Metisanas del Crédit, los Chichuas, los Adenosanés y los pueblos vengados, donde me encuentro en este momento. Preguntas del chat, en la conversación y pueden levantar la mano para hacer preguntas. Habrán dos sesiones de preguntas y respuestas. Una después de la presentación de Service Canada y otra después de la presentación de los socios del proyecto. Vamos a grabar esta sesión. Pueden hacer preguntas con la cámara apagada y si no desean estar en la grabación de audio, pongan sus preguntas en el chat. Este webinario se traducirá a español, español y se compartirá el audio más adelante. El equipo de empoderamiento de trabajadores extranjeros está aquí. Tenemos a Mitos y a Connie y a Jaylene. Creo que también eso vendrá a pronto. Aquí tenemos a ESO. Tenemos miembros del equipo de caros también. Comenzando la sesión, este seminario hablará del uso, de cómo reportar el abuso y el mal uso de los trabajadores temporales extranjeros en la línea de ayuda. Y qué sucede cuando llega una llamada. Y hablaremos de las barreras del servicio y cómo los que apoyan a los trabajadores extranjeros pueden ayudar a usar el servicio. Primero tenemos Jonathan Racas y Mark Davis, asesores principales del programa de integridad de trabajadores extranjeros de Service Canada. Apreciamos que nos apoyen, trabajen con nosotros en este programa, en este proyecto y apreciamos que hayan venido para informarnos acerca de este servicio. Ahora, el micrófono es para ustedes. Muchas gracias, David. Gracias por invitarnos el día de hoy para poder hablar de esta línea de ayuda para trabajadores temporales extranjeros y hablar sobre el proceso de inspección. Mi nombre es Jonathan Racas y conmigo está mi compañero Mark Douglas, que también va a presentar. Somos asesores principales del programa de trabajadores extranjeros. Esta información es actual el día de esta presentación. Sin embargo, si están mirando una grabación del webinario, más adelante, por favor, revisen la página de Service Canada para obtener la información más actual. Vamos a hacer una prueba de sonido para asegurarme que me pueden escuchar. Ahora, recordarles que, por favor, se mantengan en silencio mientras estamos haciendo la presentación. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Nuestro objetivo es proporcionar una explicación de cómo procede una denuncia que se reporta a Service Canada, cómo se reporta y qué ocurre cuando recibimos la denuncia, incluyendo nuestro proceso de inspecciones. Siempre queremos mejorar el programa para los trabajadores y usamos la retroalimentación de socios como ustedes. El año pasado nuestro programa se mejoró a partir de lo que escuchamos de los trabajadores mismos y organizaciones de apoyo a los trabajadores. Hicimos que se pueda reportar en el propio idioma de los trabajadores. Nuestra línea tiene instrucciones en francés, español e inglés. Y dependiendo de qué hora llamen, los trabajadores, los que llaman también pueden hablar con un agente en vivo en más de 200 idiomas a través de un intérprete que estará ahí para traducir la conversación. Entre el agente y la persona que llama. En segundo lugar, hemos rediseñado nuestro sistema en línea para agilizarlo, para poder leer y utilizarlo mejor, para poder reportar en línea. Habiendo dicho eso, si usted debe hacer un reporte con nosotros, puede hacerlo a través de dos formas. Puede llamar a nuestro centro de llamadas, hablar con un agente o dejar un mensaje de voz, dependiendo a qué hora llamen. La línea de informes está disponible las 24 horas del día a los 7 días de la semana y es gratuita desde cualquier número telefónico en Canadá. Los agentes están disponibles desde las 6 y media de la mañana hasta las 8 de la noche, los días de semana y los fines de semana y feriados desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Este es el horario del este, en la hora de Ontario y Quebec. Fuera de estos horarios, quienes llaman pueden dejar un mensaje de voz con los detalles de qué ocurre y si desean su información de contacto para que un agente pueda hacer seguimiento. En segundo lugar, se tiene la opción de enviar un reporte en nuestra página web. Se puede acceder a través de una computadora, tableta o teléfono inteligente. Una pequeña encuesta. Antes de esta presentación, antes de este webinario, ¿ustedes habían o habían escuchado de la línea de informes? De denuncias, si usen sus botones de reacciones para decir que sí, si lo sabía, si era consciente de ello. Veo un par de pulgares arriba. Eso muestra que todavía tenemos mucho trabajo que hacer para promocionar esta línea, pero gracias a los que respondieron. ¿Cuándo debe hacer un reporte? Hay algunos ejemplos de las situaciones en las que puede hacer un informe. Cuando no se le paga durante la cuarentena a los trabajadores extranjeros. Situaciones en las que no se proporcionan productos de limpieza para limpiar su alojamiento. Situaciones en las que el empleador no le está proporcionando alojamientos en buenas condiciones. O un lugar de trabajo libre de abuso. Un recordatorio, por favor. Mantenerse en silencio durante el webinario. Gracias. ¿Cómo se hace para hacer un informe? Necesitamos mínimo los detalles del empleador y los detalles de la situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién está involucrado? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y dónde ocurrió? Su información de contacto o la información de la persona que informa es opcional, pero nos ayuda si debemos contactarle para información adicional. Recuerde que puede mantenerse anónimo cuando hace un reporte. Siguiente diapositiva. ¿Cómo protegemos la privacidad de los trabajadores? Service Canada toma la protección de los trabajadores extranjeros muy seriamente. Según el caso R versus Libre de la Corte Suprema de Canadá, Service Canada no divulga información de terceras partes que desean mantenerse anónimas. En el caso de que un trabajador temporal extranjero desee mantenerse anónimo, los inspectores de Service Canada utilizarán la información recibida como base que deben inspeccionar, pero no divulgarán ninguna información que identifique a la fuente de cualquier información recibida. La información o la denuncia que se proporcione no es parte del caso del expediente al empleador. Esto es porque si el empleador o alguien más hace una solicitud formal a través de las leyes de privacidad de Canadá, la información de que generó esa infección no será incluida en ese reporte. Después de que se envía un reporte, determinamos si el empleador es usuario del programa de trabajadores temporales extranjeros. Vemos si se tiene que redirigir a otro departamento como a la policía, a la inmigración, etc. Evaluamos si necesitamos más información y basado en la información que recibimos, determinamos los pasos a seguir. Eso nos lleva a la siguiente sección que presentará mi colega Mark Douglas, hablará sobre las inspecciones. Muchas gracias, Jonathan. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué causa una inspección? Cinco razones por las que Service Canada puede comenzar una investigación. Primero, que se recibió un informe de que el negocio no está cumpliendo con el regulamiento. Esto puede hacerlo los trabajadores, consulados extranjeros, organizaciones de apoyo, etc. La segunda razón es que una inspección anterior encontró que el empleador no estaba cumpliendo. Esto puede llevar a una inspección también. La tercera razón es que el empleador se selecciona para una inspección aleatoria. Service Canada utiliza un modelo de riesgo que selecciona a los empleadores según su riesgo de incumplimiento. La cuarta razón es donde han habido empleados o trabajadores que han sido sujetos a las regulaciones de cuarentena. La quinta razón es, por ejemplo, si se encuentra que ha habido una enfermedad transmisible como el COVID en el centro de trabajo de un empleado. ¿Cómo se realizan las inspecciones físicas o presenciales o inspecciones virtuales? En las inspecciones presenciales, los inspectores tendrán identificación con su nombre diciendo dónde trabajan, Service Canada. Van a preguntarle al empleador que pruebe y que está cumpliendo con su documento de su evaluación de mercado, del mercado laboral. Pedirá documentos para poder probarlo. En Canadá hay bastante diferencia entre la autoridad de las provincias y el gobierno federal. La salud pública es parte de los gobiernos provinciales, por lo que trabajamos con asociados en las provincias y otros asociados federales para evitar la propagación del COVID-19. El año pasado, por ejemplo, hicimos inspecciones con las provincias de Ontario y Colombia Británica. Colaboramos para poder mejorar nuestras inspecciones, mejorar el cumplimiento de los empleadores que afecta directamente a los trabajadores extranjeros. Service Canada hace una inspección a un centro de trabajo avisándole o no al empleador que iban a venir. Hay inspecciones anunciadas cuando se anuncia o inspecciones no anunciadas cuando no se le hace saber al empleador. Cuando se le anuncia al empleador, se le contacta, se le dice por qué se le está inspeccionando, qué es lo que debe hacer y darle la fecha en la que va a venir. En las inspecciones no anunciadas, el primer contacto con el investigador será el día de la inspección. Cuando llegue el empleador, el empleado debe darle acceso al centro de trabajo, mostrarle dónde trabajan sus trabajadores y si aplica dónde viven. El investigador conseguirá documentos, fotografías, evidencia y hará entrevistas con todos los involucrados. El empleador debe hacer todo lo posible para ayudarlo, darle acceso a los documentos y conseguir lugares para entrevistas privadas. Si se selecciona un trabajador temporal para una entrevista, no se preocupe. La entrevista es para confirmar el cumplimiento del empleador. No se está inspeccionando a los trabajadores si no se está inspeccionando al empleador. Si el empleador no está o no proporciona acceso al lugar de trabajo, debe proporcionar una justificación. Por la COVID-19 se están realizando inspecciones virtuales. Estas pueden llevarse a cabo en casos de brotes. Nos permiten hacer inspecciones sin propagar el virus. Por el peligro de la COVID-19. Estas inspecciones se realizan bastante rápido para poder solucionar cualquier problema. El investigador contactará al empleador por teléfono y este debe enviar por correo electrónico los documentos para mostrar su cumplimiento. También debe permitir que entrevisten a los trabajadores, ya sea por teléfono o por videoconferencia. ¿Qué inspeccionamos? Vemos que el empleador cumple hasta 28 condiciones. Unas violaciones pueden ser que no se le está pagando a los empleadores, lo que se explica en la evaluación de impacto del mercado laboral. La vivienda que se le proporciona a los empleadores, situaciones en las que el empleador no proporciona los documentos para justificar y asegurarse que el lugar de trabajo es un negocio legítimo. ¿Qué buscamos cuando realizamos nuestras inspecciones? Queremos asegurarnos que el empleador cumpla con su documento de impacto del mercado laboral, que las condiciones laborales son las que están en el contrato, que se están siguiendo las leyes de la provincia o territorio y que se le está pagando apropiadamente. Asegurarse también que están permitiendo que los trabajadores puedan cumplir las leyes de cuarentena. Queremos asegurarnos que se les pague de manera adecuada, queremos ver los documentos donde se muestra la hora de entrada y salida del trabajador. Queremos ver también información de pago. Queremos asegurarnos de ver pruebas de que se le ha pagado a los trabajadores, por ejemplo, si se les paga por cheque. Queremos ver la parte posterior y delantera del cheque para ver que en efecto recibieron el pago. Queremos asegurarnos en casos de adelantos de salario. Queremos poder ver la evidencia de que en efecto el trabajador solicitó el adelanto, recibió el dinero y aceptó el reembolso. En cuanto a la vivienda, a veces vemos discrepancias entre los reportes de condiciones de inspección de vivienda y en la vivienda. Por ejemplo, hay a veces animales o pestes o condiciones como electrodomésticos que no funcionan. Cuando se termina la inspección, se le informará al empleador. Si se identifica que el empleador no cumple, se le pide al empleador que proporcione justificación para ello. Por favor, asegúrense todos de estar en silencio. Gracias. Si identificamos que no se cumple, el empleador puede justificar por qué no está cumpliendo. Según las regulaciones, deben dar una explicación detallada de por qué no están cumpliendo y cuáles son los pasos que están tomando para rectificar ese incumplimiento. Si la justificación es aceptable, se le dará una respuesta satisfactoria. Si no están cumpliendo por un error y eso ocurre nuevamente en el futuro, no se le aceptará la justificación. Si después de la justificación sigue sin determinarse que no cumple, se le envía una carta de hallazgos preliminares. Esta es la última oportunidad de información para cambiar la decisión. Si sigue siendo no cumpliendo, se le dará una carta de determinación final y se lo suspenderá o se le dará alguna penalidad. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir? Si después de la primera carta el empleador sigue sin cumplir, pueden ser suspendidos, expulsados o recibir penalidades como $100,000 por violación hasta $1,000,000 por año en calendario. Se lo puede suspender permanentemente en casos más severos. Además, la información de un empleador que no cumple se pone en la página web de inmigración, en la página pública, explicando por qué no están cumpliendo. Desde el final de nuestra presentación, aceptamos cualquier pregunta y les aconseguimos mirar nuestra página web para ver la información más actualizada al respecto. De vuelta contigo, John. Antes de ir a las preguntas, ¿algo más, John? ¿Jonathan? No, siempre, siempre, como le digo, estamos buscando la manera de mejorar el proceso de reporte. Aceptamos cualquier retroalimentación, no solo sobre la línea de ayuda, pero también sobre nuestro servicio y nuestro proceso de inspecciones. Cualquier comentario o retroalimentación, si han usado la línea de ayuda en el pasado, aceptamos cualquier retroalimentación que tengan que compartir. Ahora, le devuelvo el micrófono a David para la sesión de preguntas. Muchas gracias. Sé que hay muchísimas preguntas. Por favor, usen la función de levantar la mano. Veo que ya lo están comenzando a hacer. Y por favor, agreguen sus preguntas en el chat. Veo que muchos están ya levantando la mano. Bueno, vamos a comenzar las preguntas en un minuto. Nuevamente, quiero decirles que las situaciones hipotéticas, aunque nos enseñen mucho, serían muy difíciles de responder en este contexto. Por favor, tratemos de mantener las preguntas, básicamente preguntas, simplemente preguntas y no situaciones hipotéticas. Comencemos con el padre Peter. Muchas gracias. Gracias por la presentación. La pregunta que yo quería hacer primero es acerca de los resultados del informe. Los trabajadores o las partes interesadas, como por ejemplo nosotros, que estamos en un reporte en nombre del empleador. ¿Tenemos acceso a los resultados del empleado? Debido a situaciones de privacidad, los resultados de la inspección solamente son entre Service Canada y el empleador. Lamentablemente, la información no estará disponible para nadie más, aparte del empleador. Segunda pregunta. No voy a tomar mucho tiempo. ¿Cuántos informes reciben más o menos en una semana? ¿Tienen información? Sí, sí, tengo las estadísticas. El servicio es bastante nuevo, lo hemos monitoreado desde el principio en abril. Los agentes en persona eran desde abril. Antes de eso, solo eran mensajes de voz, solo se recibían mensajes de voz. Desde el primero de abril hasta el final de agosto, hemos recibido aproximadamente 3.300 llamadas a nuestro centro de llamadas. 3.300 denuncias en nuestra herramienta web, aproximadamente 400 en ese mismo periodo, en ambos canales. Hay otras formas en las que recibimos denuncias, pero esas son las estadísticas que tenemos en línea y a través de la línea de llamadas. Aproximadamente 4.000 denuncias de ambos lados. Gracias. Ahora es Suani. Hola, gracias por la presentación. Mi pregunta, ¿hay algún documento o algo que explique qué es una vivienda inapropiada? ¿Qué cosa es vivienda inapropiada? Porque es un tema que puede ser bastante amplio, vivienda inapropiada, muy distinta. He escuchado de problemas de chinches en muchos lugares, en casas de trabajadores extranjeros, en las barracas. Quisiera saber, ¿podría elaborar un poco más acerca de eso, que sería la vivienda inapropiada? Si ese es un tema más de inspección, ¿qué le pasaré a Mark? Si en cuanto a los chinches y los animales, le pediríamos que sí lo reporten para poder hacer una inspección acerca de ello. En cuanto a qué es una vivienda inapropiada, lamentablemente lo que podemos hacer es bastante limitado. Según el informe de inspección de vivienda, básicamente, mientras la vivienda cumpla lo que dice el informe de vivienda, la consideramos aceptable. Pero esas inspecciones las hacen diferentes dependiendo de la provincia o el distrito. Pero, por ejemplo, espacio insuficiente para poder tener distanciamiento social o situaciones con, por ejemplo, en donde no hay agua caliente. Ese tipo de cosas sí las vamos a ver. Pero más allá de eso, hay tantos estándares diferentes en partes distintas del país que es difícil explicar en términos más amplios qué sería una vivienda inadecuada. Muchas gracias, Son, por esa pregunta. En el tema de inspecciones, Jalen tenía una pregunta en el chat. ¿Cómo se decide si la inspección es anunciada o no es anunciada? En este momento, sobre todo, la mayoría de nuestras inspecciones son anunciadas por el riesgo de la COVID-19. En tiempos más normales, veríamos, dependiendo del riesgo que se evalúa en el empleador, por ejemplo, si recibimos un informe de que el empleador no está haciendo algo apropiado, probablemente sería una inspección no anunciada. Y dependiendo de la industria, hay industrias que pueden ser más riesgosas, que se vayan al lugar de trabajo, quizás sería una inspección anunciada. Es difícil de responder la pregunta, pero depende del nivel de riesgo de la situación, si es que la inspección se anuncia o no. Muchas gracias. Ahora, a Kit. Muchas gracias, David. Gracias, Mark y Jonathan, por su presentación. Tengo otra pregunta sobre las inspecciones, sobre las entrevistas con los trabajadores específicamente. Estas entrevistas son trabajadores aleatorios que los seleccionan los investigadores. Si es así, se notifica a los empleadores que son aleatorios, porque si no, podría ver, un empleador podría ver a un trabajador que se está entrevistando y lo señale como la persona que hizo el informe o el reporte. O el empleador selecciona a los trabajadores con los que se va a hablar. Eso puede causar problemas bastante evidentes. Pregunto porque son situaciones en las que yo he apoyado a los trabajadores. He apoyado que los trabajadores hagan los reportes y me han dicho que el empleador vio que me estaban entrevistando y piensan que yo hice el informe. O el supervisor escoge a los trabajadores que se deban entrevistar para que digan lo que el empleador considera aceptable. Esa es mi primera pregunta. Selección de los trabajadores. La segunda es cómo se están asegurando de la privacidad de los trabajadores que se seleccionan para las entrevistas. En esas entrevistas virtuales, ¿cómo se asegura Service Canada que el empleador no está en la habitación cuando se están realizando las entrevistas? En cuanto a su pregunta, solo puedo responderla parcialmente. No puedo hablar en detalle de cómo seleccionamos a los trabajadores. Pero no depende de los empleadores. Los inspectores deciden, escogen quiénes serán entrevistados. Pero no puedo dar más detalles de cómo seleccionamos a los trabajadores específicos. Por razones evidentes sobre la protección de los trabajadores y para que los empleadores no sepan cómo se está realizando la selección. No puedo dar más detalles. En cuanto a cómo nos aseguramos de que el empleador no esté en la habitación. Bueno, es un desafío al que nos enfrentamos. Y por eso tratamos de asegurarnos de que nuestras entrevistas sean por video. Pero eso depende de la tecnología que tengan disponibles los trabajadores. Pero sí, cuando hacemos entrevistas en línea, tratamos de que sean por video para poder verificar que no haya nadie en la habitación con el trabajador. Ok, muchas gracias Mark. Entonces, ¿no puede decir que las entrevistas son aleatorias o que los trabajadores los seleccionan los empleadores? No, no los seleccionan los empleadores. Ok. Muchas gracias. Ahora el Instituto Cooper. Hola, tengo dos preguntas. Según la pregunta anterior, cuando se requiere la traducción con las entrevistas para los empleados, ¿quién proporciona la traducción? La proporciona Service Canada. Gracias. Y la otra pregunta que tenía, cuando la inspección es anunciada, cuando se habla con el empleador, ¿qué se le dice sobre por qué está ocurriendo la inspección? Según nuestras normas, debemos proporcionarle al empleador la razón de la inspección, ya sea que no cumplieron el pasado, que tenemos alguna razón para sospechar algo debido a que los trabajadores deben hacer cuarentena o si hay alguna enfermedad contagiosa. Pero eso es la única información que le proporcionamos al empleador. Si reciben una queja a través de la línea o por internet, ¿no se les comunica? No se les diría que se recibió una queja o un informe. Pero les diría que llegó cierta información, que recibimos información que llevó a que se lleve a cabo la inspección. Gracias. No sé si podemos responder esta pregunta aquí, pero es importante. Es algo importante tener en cuenta. Se pregunta si nadie sabe los resultados de la investigación. Nosotros, como aliados de los trabajadores extranjeros, ¿cómo podemos tener confianza en el proceso? Es básicamente, ¿qué información podría estar disponible a las personas que apoyan a los trabajadores? En cuanto a poder confiar que la información está avanzando en el sistema, comprendo de lo que me están diciendo. Sé que esto se ha hablado en nuestro departamento de políticas, de empleo y habilidades. Lamentablemente no tengo mucho que decir al respecto. Pero comprendo lo que está diciendo. Cuando un empleador se determina que no cumple, se pone en la página web de Inmigración Canadá. Pero esto puede tomar mucho tiempo, porque son muchos pasos hasta llegar a la determinación de no cumplimiento. Por eso comprendo lo que están diciendo. Muchas gracias. Ahora, Cristina Gómez. Gracias. No la podemos escuchar. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo quisiera saber, ¿con cuánta frecuencia se actualiza a los empleadores sobre los reglamentos? Porque pueden haber tantos problemas en los que se pueden enfrentar los trabajadores. ¿Cuántas veces se les informa a los empleadores sobre los problemas, sobre las regulaciones? Porque pueden haber tantos tipos de irregularidades en las granjas. Quisiéramos saber cuán seguido se informa a los empleadores sobre los cambios en regulación. Creo que lo que está preguntando es con qué frecuencia informamos a los empleadores en los cambios en regulación, en las normas. Sí, sí, correcto. Si eso no es algo que el departamento de integridad pueda manejar, no tengo mucha información al respecto. Sé que nuestro departamento de políticas informa a las asociaciones de empleadores y a todos los usuarios del programa a través de correos electrónicos. Pero eso es todo lo que les puedo decir al respecto. Muchas gracias. Ahora haré una pregunta más del chat y una pregunta más en micrófono. Y luego habrá más tiempo para las preguntas. Pero primero haremos las presentaciones de nuestros asociados. Hay unas cuantas preguntas sobre cómo se les informa a los trabajadores acerca de la línea de denuncias. ¿Cómo se les explica el proceso a los trabajadores? Service Canada tiene una estrategia para informarle a los trabajadores acerca de la línea de denuncias. Si hay contacto más allá de la entrevista. Sí, por supuesto. Estamos buscando cómo promocionar la línea con los trabajadores. Recibimos financiamiento para ayudar a organizaciones de apoyo que trabajan directamente con los trabajadores extranjeros. Organizaciones que trabajan para apoyar a los trabajadores extranjeros. Entonces estamos haciendo un trabajo más colaborativo como el día de hoy. Estamos trabajando con otros asociados como ustedes para hacer estas sesiones de acercamiento. Hemos recibido retroalimentación a través de foros como este. Es que hay organizaciones, por ejemplo, en Colombia Británica. Sé que haciendo acercamiento con Colombia Británica. Algunas organizaciones entregan panfletos a los trabajadores cuando llegan al aeropuerto. Pero eso es lo que se está haciendo. Y sabemos que hay más oportunidades para poder promocionar y educar a los trabajadores extranjeros acerca de los recursos que tienen disponibles. Ese es solo el comienzo. Y siempre nos alegra poder trabajar juntos para poder informar y promocionar. Eduardo, sus preguntas en el chat las mencionaré luego. Ahora, primero pregunta de Connie y después una pregunta de Rachel. Muchas gracias a Jonathan por su último comentario. Porque eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Lo que estamos tratando de hacer con nuestros socios comunitarios. que trabajan con los trabajadores directamente es tener este tipo de información. Que ustedes puedan venir y responder las preguntas de nuestros socios. Es un buen, un gran paso para poder construir esta relación con los trabajadores. Lo que ocurre en este webinario es, definitivamente lo vamos a compartir con los trabajadores, con los que trabajan nuestros socios. En el aeropuerto de Toronto sí entregamos información y dentro de esa información se incluye información sobre la línea de ayuda. Entonces tenemos que buscar la mejor manera en la que los trabajadores puedan confiar en el proceso y que puedan hablar sin dudarlo. Muchas gracias por ese comentario, Connie. Muchas gracias por ese comentario, Connie. Quiero enfatizar algo. Algo muy importante. Cuando nuestros inspectores vayan presencialmente a hablar con los trabajadores, los trabajadores nos digan qué está pasando. Porque tenemos un problema. Que recibimos un informe e iremos al centro de trabajo. Entrevistamos a los trabajadores y ellos solo nos dicen que todo está bien. Y eso realmente impide que podamos proceder con la inspección. Necesitamos que los trabajadores nos digan cuáles son sus problemas, qué está pasando. Es muy importante que estén preparados para hablar con nosotros. Porque estamos yendo a entrevistarlos para tratar de averiguar qué está pasando y tratar de tomar medidas adecuadas. Pero entendemos que tienen miedo de las represalias de su empleador, también de otras personas involucradas en la situación. Quizás vienen de países en los que no confían en el gobierno y lo entendemos. Pero entiendo que vengamos a hablarles. No es algo que quieran hacer. Pero lamentablemente necesitamos poder conseguir evidencia de que el empleador no está cumpliendo con su evaluación de impacto del mercado laboral. Y para eso tenemos que hablar con ellos. Rachel. Hola, hola. Mi nombre es Rachel Meckerman. Soy abogada en la región de Waterloo de servicios comunitarios. Trabajé con un grupo de trabajadores extranjeros hace aproximadamente un año. Y hemos realizado solicitudes de permisos de trabajo abiertos para algunos trabajadores. Quisiera saber si hay comunicación entre el departamento de migración que emite esos permisos de trabajo abiertos. Y sí, básicamente se comunica Service Canada y el departamento de migración acerca de ese tema. Ahora, no es algo de lo que yo sepa mucho. Pero, sin embargo, si nos comunicamos con inmigración a través de nuestros canales internos, cuando recibimos alguna alegación o algún informe, y así cuando ellos reciben las solicitudes también de permisos para trabajadores vulnerables, también se comunican con nosotros. Pero, lamentablemente, no puedo hablar, no sé mucho acerca de esto. Y eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Ahora, las personas que tengan las manos alzadas, volveremos luego a la sesión de preguntas, pero ahora queremos hablar de pasar a nuestros asociados en el proyecto. Para mencionar algunas preguntas y comentarios que queremos, que tenemos. Mantengan sus manos levantadas, los mantendré en la cola. Ahora, está con nosotros Stacy Gómez, que coordina No When Is Illegal Halifax, es el programa de trabajadores migrantes que trabaja en apoyo directo, educación y defensa, en solidar con trabajadores extranjeros de Nueva Escocia. Este año ha llegado más de 1.300 trabajadores en la provincia. No When Is Illegal Halifax es miembro del grupo de trabajo de los derechos de los trabajadores migrantes. Prosiga Stacy. Qué bueno verlos a todos. No When Is Illegal Halifax, tumultu trabajadores migrantes. Proporciona apoyo confidencial a los trabajadores extranjeros en Nueva Escocia. Violencia en el lugar de trabajo. No, falta de pagos de salarios. Y amenaza en el lugar de trabajo para ser enviados de vuelta a casa por lesiones. Hemos apoyado a los trabajadores a enviar quejas a la línea de ayuda y lo hemos hecho en nombre de los trabajadores. La línea de ayudas proporciona una forma anónima para hacer una queja, pero los trabajadores con el programa están atados a un empleador y les da mucho poder a los empleadores. Y tienen miedo de ser enviados de vuelta a casa y no poder volver al programa a trabajar, el programa de trabajadores agrícolas. Pero si un trabajador se queja, no necesariamente se va a rectificar su situación. Si no se le está pagando el salario, la queja no necesariamente resultará en que se le pague. Esto tiene más que ver con los estándares laborales provinciales. Como ya dijimos, además, no se les informa del resultado del reclamo o de la queja. Y no se les darán detalles de si se está llevando a cabo la investigación. Es una gran limitación. Compartiré lo que hemos escuchado de los trabajadores acerca de este proceso de investigación en la línea de informes. Cuando se realizan las investigaciones, han dicho que los empleadores seleccionan a quién se entrevistará. Las investigaciones se llevan a cabo durante el día cuando los trabajadores están trabajando y no pueden hablar. Han habido muchas quejas sobre empleadores específicos y no han visto resultados de esas quejas. Hemos visto, han dicho que se les notifica por adelantado a los empleadores sobre la investigación. Y arreglan las cosas para que todo parezca que está mejor. Hemos visto que se les ha amenazado a los trabajadores para que hablen de manera positiva de su empleador. También hay preocupaciones que tenemos. En un periodo en la pandemia, las visitas presenciales no se llevan a cabo. Los trabajadores extranjeros han sido afectados por la pandemia. Miles se han enfermado de COVID-19 y muchos también murieron de COVID-19. Una preocupación que tenemos que mencionar rápidamente es una falta de confidencialidad en las visitas presenciales. La única forma de asegurarnos del anonimato es que los trabajadores dejen una queja en línea o a través de la línea telefónica. Hay esos riesgos de confidencialidad en las visitas presenciales. Haré seguimiento a esto más adelante de manera directa. Y también las sanciones, casi nunca se imponen sanciones y no son severas. En el 2019 solo se suspendió a tres empleados a través de este proceso de inspección. Y las suspensiones no fueron severas, solamente máximo hasta dos años. Y 51 empleadores fueron multados, pero casi siempre por un monto muy bajo, entre 100 y 3 mil dólares. Darles una idea del alcance, en el 2016, 16 mil empleadores recibieron el documento aprobatorio para contratar a trabajadores extranjeros. En conclusión, la línea de ayuda es una herramienta disponible para los trabajadores. Los trabajadores sí están viviendo abuso en su lugar de trabajo, pero si la idea es proteger a los derechos de los trabajadores extranjeros, se queda corta. Se necesita mayor transparencia. Por ejemplo, poner la información sobre los empleadores sobre los cuales se han hecho quejas, que se vuelva pública. Y por qué también si se revoca la evaluación a los empleados, que se les garantice que los trabajadores reciban un permiso abierto de trabajo. Y también estamos abogando por estatus migratorio permanente para los migrantes con otras organizaciones, para que puedan tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador, incluyendo que puedan irse a trabajar para otro empleador si están recibiendo abuso. Los caminos que existen, como el permiso abierto para trabajadores vulnerables, tienen muchas trabas, implican mucho trabajo, no son muy accesibles para que los trabajadores lo hagan solos, por ejemplo. Esas eran las reflexiones que queríamos compartir. Gracias. Muchas gracias por compartirlo. Si podemos hablar de esos temas en la conversación mientras proseguimos. Quiero ahora proceder. Habrá más tiempo para preguntas más adelante, pero ahora quiero dar la bienvenida a Fanny Raza. Fanny Raza del Centro Simco de Solidaridad de Trabajadores Extranjeros para compartir sus experiencias. Ha sido una voz muy importante para los trabajadores temporales extranjeros y ha sido una voz crítica en estos webinarios. Quiero tener un momento para que ella pueda compartir sus experiencias con la línea de ayuda. Si tiene algo más que agregar a la conversación. ¿Está ahí? No la escuchamos en este momento. Fanny, ¿estás ahí? Si no, podemos volver a ella más adelante, cuando se encuentre disponible nuevamente. Ahora seguiremos con más preguntas en este momento. Y comenzaremos con Elector. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Tengo tres puntos que quisiera preguntar. Si están inspeccionando la paga, a veces hay situaciones en las que parece que todo está bien, todo es legal. Parece que han trabajado 40 horas, tienen todo el papeleo. Pero el resto de la paga es en efectivo y los trabajadores me dicen que así es como se hace, pero después quieren recibir algún beneficio y solamente parece que hubiesen trabajado 40 horas. También quisiera saber con los casos de seguridad laboral, por ejemplo, cuando los empleadores no pagan, cuando hay un accidente, el empleado quiere ir a casa y cuando viene el comité de seguridad laboral se les paga. Parece que todo estuvo bien, la contabilidad se ve todo bien. Y la alegación del trabajador parece que hubiera sido mentiroso y su queja con el comité de seguridad laboral es débil. Ese era otro tema, es que si entrevistas en línea, parece que no hay nadie en la habitación, pero podría ser que la puerta esté abierta, no veas lo que hay más allá. Los trabajadores pueden tener tanto miedo de no poder volver, puede ser que la puerta esté abierta y alguien los escucha. Y en cuanto a los permisos abiertos de trabajo, es muy bueno cuando se pueden emitir, pero necesitan dar un CV, le preguntan cuál es su experiencia de trabajo, cómo obtuvo su experiencia. Y no pueden mencionar al empleador abusivo, con el que trabajaron por 13 años. Gracias por sus comentarios acerca de estos elementos. Lamentablemente no podemos hacer nada acerca de la situación en la que el trabajador no nos diga qué está pasando, si hay alguien mirando o escuchando en la habitación. Por eso siempre tratamos de hacer nuestras entrevistas en persona, si es que se puede. Pero no siempre es posible por situaciones de la COVID-19 o por cualquier otra situación. O un brote en el centro de trabajo, etc. En cuanto al Comité de Seguridad Laboral, lamentablemente ellos no son un departamento federal, es un departamento provincial. No tenemos nada que ver con sus investigaciones. No hay mucho más que pueda decir. Gracias por su pregunta. Ahora vamos a la duda. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente presentación, bastante clara, bastante bonita. Pero yo he sido trabajador temporal y yo fui a una sesión hace unos años. ¿Sabes qué nos dijeron los oficiales del gobierno? Que nadie utilizaba la línea de ayuda. ¿Por qué? Anteriormente leí que han hecho bastantes avances en disminuir la barrera del lenguaje. Hay más de 200 idiomas disponibles. Qué genial, muy bonito. Pero el miedo, los miedos de los trabajadores no los estamos viendo. Algunas personas se habla del permiso abierto para trabajadores vulnerables. Pero eso es una tirita. Pero al final el trabajador se estampa contra una pared de ladrillo. Es un callejón sin salida. No se está terminando con las barreras. ¿Cuáles son las verdaderas barreras a las que se enfrentan los trabajadores? ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuándo vamos a solucionarlas? El idioma es una, sí, pero no es la barrera más importante. Finalmente los trabajadores vienen para alimentar a sus familias, para apoyar a sus familias. ¿Qué va a garantizar que vayan a realizar un trabajo digno en Canadá y que vayan a recibir la paga adecuada en Canadá? Eso es lo que no estamos respondiendo. La respuesta que tengo de ustedes es no podemos responderlo. No podemos responder. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer esto de manera aislada. Pero las injusticias se desencuentran en todos los niveles del gobierno. ¿Y por qué estamos teniendo esta sesión aislada de las otras partes involucradas, partes interesadas? Y sabemos que los sistemas de beneficios están en contra de los trabajadores extranjeros. ¿Cuándo pondremos todas las cartas en la mesa? Ese es el desafío que tengo. ¿Cuándo vamos a hablar de esto? Esa es la única pregunta que tengo. Hola Dave. Hola a todos. Estoy aquí. Lo siento mucho. Estamos ocupados aquí. Tenemos unos trabajadores caribeños que vinieron. Querían hablar conmigo. Les lamento mucho. Bueno, ¿quiere que explique sobre los casos que he tenido aquí en el centro? Sí. Sí, sí. Pero en un minutito. En un minutito. No sé si alguien quiere responder al último. Lo último. Sí. ¿Coni? Está en silencio. Ah, no, no, no. No voy a responder a lo que dice Gabriel. Pero la pregunta de Gabriel. Pero quiero que Mark y Jonathan, si ellos pudieran responder a lo que dice Gabriel, si tienen alguna respuesta antes de proseguir con Fanny, porque no quiero que esa pregunta se quede en el aire. Muchas gracias. Marco, ¿Jonathan algo que quieran mencionar? Sí, muchas gracias. Gracias por compartir. Sus retroalimentaciones no caen en oídos sordos. Yo hablo desde el punto de vista de integridad en lo que podemos hacer y lo que podemos decir. Es que estamos haciendo lo que podemos para enfrentarnos a estos problemas. Pero mucho tiene que ver con las normas y las políticas. Que también las personas de políticas y de reglamentos también lo han escuchado. Yo no puedo hablar en nombre de ellos, pero tengo experiencia, he ido a otras sesiones como estas, como la red de apoyo de trabajadores extranjeros. Sí, les aseguro que se está trabajando bastante duro para enfrentar todo lo que están mencionando. Y aquí no solo estamos Mark y yo, también hay otros colegas de Service Canada que trabajan en el lado operativo. Están escuchando su retroalimentación. Lo llevarán a nuestros supervisores, a nuestros directores. Algunas de las retroalimentaciones de aquí. Y cómo podemos mejorar y cambiar nuestro proceso y mejorarlo. Gracias. Ahora, Fanny, gracias. Gracias por pausar. Gracias por priorizar a los trabajadores. Ahora, prosiga. Está en silencio. Aquí en el centro, yo he llamado a la línea de denuncias dos veces. Al principio, en abril o mayo, vinieron algunos trabajadores de Jamaica a mi oficina y se estaban quejando de que su empleador le estaba descontando parte de su salario. Algo que no debería tener que, no debía descontar. Y las condiciones de vivienda no permitían distanciamiento social. Las condiciones de vivienda eran deplorables. Llamé a la línea de denuncias y en aproximadamente dos semanas, creo que Service Canada fue a la granja. Creo que se hizo una auditoría a la granja a partir de Service Canada. Los trabajadores me llamaron bastante contentos. Me dijeron, mira, alguien vino. Creemos que fue Service Canada. No sé nada de ellos. Pero creo que será un proceso bastante largo para que Service Canada investigue. Pero fue un éxito. Y aliento a todos. Si ustedes ven abuso o un trabajador se queja, puede ser un trabajador que tenga el coraje de quejarse y que no tenga miedo. Si todos ustedes, si tienen un trabajador que tiene algún problema, por favor, llamen a la línea de ayuda. Tenía otra granja en que los trabajadores no podían salir a hacer las compras. Había una tienda dentro de la granja y ahora ya pueden ir al pueblo, están yendo al pueblo, porque creo que han sido afectados mentalmente cuando están en esta granja durante cinco, seis, siete meses sin poder salir. Cualquier granja donde los trabajadores no puedan salir, por favor, por favor, llame a la línea de informes. Le aconsejo a todos que lo hagan, por favor, porque los trabajadores están viendo afectados mentalmente cuando están encerrados en la granja por tanto tiempo. Ha sido un éxito. Muchas gracias a Service Canada y a todos los que estamos trabajando en nombre de los trabajadores. Ellos nos necesitan. Muchas gracias, Fanny. Gracias por compartir esas historias y es bueno escuchar esto. Es bueno saber que las quejas sí avanzan en el sistema. Es importante saber también que como socios o como personas que proporcionamos apoyo a los trabajadores extranjeros, también tenemos el proceso para reportar, hacer un reporte es anónimo, se puede hacer de manera anónima. Podemos ayudar a los trabajadores. Un trabajador puede darle su queja a un proveedor de servicio y ese proveedor de servicio luego puede enviar esa queja. Es una sugerencia como agregar un paso más de anonimato al proceso. Tomen la mayor cantidad de información posible del trabajador y luego llamen ustedes mismos a la línea de información para mantener mayor anonimato en el proceso. Ahora quería ver las preguntas de Eduardo. Sé que Mike está siguiente en la línea de las manos levantadas, pero Eduardo quería hablar sobre lo que escribió en el chat o hacer una pregunta. Y Mike, iremos con ustedes inmediatamente después. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación de Mark y Jonathan. Trabajo para una red de salud ocupacional. Tenemos experiencia en trabajar con el servicio, en promocionar el servicio del Ministerio del Trabajo, que tiene una línea similar. Tenemos experiencia con trabajadores que pueden haber tenido lesiones o preocupaciones de seguridad laboral. Y vemos cómo se hace el reporte. Hay bastantes ideas similares. Puse en el chat un poco sobre la importancia para esas inspecciones en personas o entrevistas a los trabajadores. Es muy importante porque cuando estábamos trabajando con el Ministerio del Trabajo sobre sus inspecciones, se tuvo que hacer mucho trabajo para asegurarnos que los inspectores estén entrenados sobre el contexto de los trabajadores. Es que Gabriel mencionó bastante bien, esa sensibilidad es muy importante para este asunto. No me sorprende que en estas entrevistas en persona los trabajadores no quieran hablar mucho. Porque hemos encontrado incluso el umbral para que los trabajadores hablen. Es muy, muy alto por miedo de perder su trabajo. Habíamos visto trabajadores que han sido lesionados, que quizás si sus lesiones se empeoran, quizás no podrían volver al programa. Tienen ese miedo de no poder volver al programa. Incluso hasta ese nivel los trabajadores no quieren hablar. En el reporte del Ministerio del Trabajo, muchos trabajadores ni siquiera querían volver a esa granja. O sea, las cosas estaban tan mal que incluso con este riesgo de no volver sí reportaban. Hay que bajar ese umbral. No llegar a un punto de que las cosas estén tan mal que no les importe perder oportunidades. Que estén dispuestos a perder el trabajo y oportunidades de trabajo antes de reportar. Es importante entrenar a los inspectores para que se pueda explicar bien el proceso. Porque si la primera vez que el trabajador conoce el proceso es cuando los inspectores vienen a la granja, entiendo que no quieran hablar. De repente debería haber un primer punto de contacto. Quizás los inspectores no van a ir a las granjas más de una vez porque entiendo la falta de recursos. Pero si pudiera haber primero un contacto, que se les explique el proceso, piense cómo ese es el proceso. Esta es la forma para asegurar su seguridad, su confidencialidad. Contácteme cuando tenga tiempo, para que pueda haber un proceso. Que no tengan que decidir inmediatamente para que el momento sea el primer momento en que se interactúen con un trabajador, con el inspector de Service Canada, que tengan que tomar esa decisión que podría, según lo que ellos piensan, causar problemas para sus oportunidades laborales. Y esto está todo atado a las condiciones laborales precarias. Pero se les está pidiendo que ellos sean los impulsores de mejorar sus condiciones, de reportar. Pero qué protecciones les estamos dando de manera tangible. Ellos simplemente se están arriesgando para poder tener un trabajo digno en Canadá. Pero eso debe asegurarlo o proporcionarlo el gobierno. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos alguna respuesta de Marco Jonathan sobre el contacto con los inspectores y la posibilidad de que ese no sea el único punto de contacto en la granja con los inspectores. Sí, apreciamos sus comentarios. Muchos inspectores proporcionan sus tarjetas a los trabajadores para que ellos puedan llamarlos cuando tengan tiempo para poder hablar. Lamentablemente, como se deben imaginar, no muchos hacen eso. Pero sí es algo que los inspectores hacen para poder asegurarse de que los trabajadores se sientan cómodos y libres de hablar. Gracias, Mike. Puede proceder. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Entiendo que muchos trabajadores pueden tener miedo de hablar cuando están haciendo ustedes sus entrevistas para las inspecciones. Pueden tener miedo por temas de anonimato, confidencialidad, etc. Hay quizás la posibilidad de que se puedan usar los locales de las organizaciones de apoyo como un lugar seguro para que los trabajadores puedan hablar y no tengan que preocuparse de que su empleador esté ahí o quizás otros trabajadores que no estén de acuerdo y tendrían mayor anonimato en una de nuestras oficinas. Si pueden venir y ustedes pueden hacer sus entrevistas ya sea en línea, podrían tener un espacio privado con una computadora donde podrían hablar con ellos en línea o podrían hacer las entrevistas en persona en alguno de nuestros locales, locales de una organización de apoyo. ¿Ustedes podrían considerar esto? ¿La logística es muy compleja? ¿Sería muy difícil organizar esto? No puedo hablar de esa situación específica de trabajar, por ejemplo, en las ONGs, en las organizaciones de apoyo, pero sí en el pasado sé que los inspectores han realizado las entrevistas en centros de Service Canada sin que estén los empleadores o en otras ubicaciones neutrales, pero no puedo hablar de todas las inspecciones o cómo trabajan todos los inspectores. Pero sí se ha hecho en el pasado buscando locales que no estén en el centro laboral, es donde han podido entrevistar a los trabajadores y estos han solicitado ser entrevistados. Gracias. Unas preguntas del chat. ¿Qué ocurre cuando un empleador continúa cometiendo infracciones y no puede proporcionar una justificación? Bueno, las sanciones. Hay sanciones que aumentan. Por ejemplo, la primera infracción para muchos elementos. Hay una tabla en la regulación, en la política de protección y refugiados. Creo que es la tabla dos, no estoy seguro, pero esa tabla explica cómo calculamos el monto de las sanciones. Por el no cumplimiento, cuántas personas se ven afectadas, cuál es el efecto, todos los elementos. Si el empleador tomó pasos para solucionarlo. Todo este tipo de elementos. Les aconsejaría que si les da curiosidad, revisen el reglamento. No especifica cómo se determina, pero sí explica cómo se calcula. Si un empleador ha cometido una infracción en el pasado, las consecuencias escalan en cuanto a la duración de la suspensión o el monto de las penalidades monetarias y administrativas, etc. Todo está ahí. Y escala mientras procede. Una de las justificaciones, como mencioné, que se han utilizado en el pasado. Queremos trabajar para limitar el uso de esa justificación. Es por eso que estamos haciendo comunicación y educación con empleadores. Es un error de interpretación. Por ejemplo, de repente no se le pagó al trabajador adecuado y después se le compensa. Se le compensa por los errores. Si no se le pagó, por ejemplo, luego se lo debe compensar por la cantidad que no se le pagó. Si se usa esta justificación en el pasado, no se puede usar esa misma justificación nuevamente en el futuro por el mismo tipo de error. Y por supuesto, siempre miramos el historial del empleador para determinar las penalidades y el monto. Gracias. Una pregunta del chat. Y después es Suani. ¿Tiene algunos trabajadores de acercamiento cultural que pueden construir ese diálogo y confianza? Trabajadores que no sean inspectores, que estén corriendo la voz para poder comenzar a trabajar en esa relación. No puedo hablar de eso exactamente, pero un piloto que hicimos recientemente, que se hizo en Colombia Británica con la red de apoyo de trabajadores, seguro lo saben. También Service Canada trajo muchas organizaciones de apoyo a trabajadores, trabajadores extranjeros, asociaciones de empleadores, niveles de gobierno como gobiernos provinciales, consulados extranjeros, etc. Trajo a todos a un simposio para que se hablara de métodos de mejora, de cómo educar a los trabajadores extranjeros. Cómo trabajar con las organizaciones de apoyo, de cómo contactar a los trabajadores, explicar la naturaleza del programa y cómo funciona el programa. Estas han tomado medidas. No sé cómo procede esto. Esto es el Departamento de Políticas que se encarga de esto. No sabemos mucho más. Pero desde nuestro punto de vista, nosotros somos los que vamos y hablamos con los trabajadores por el trabajo que hacemos. Entonces, tratamos de asegurarnos, de avisarles qué está pasando y cómo nos están ayudando cuando hablan con nosotros. Pero entendemos que hay una falta de confianza, aunque estamos haciendo todo lo que podemos para ayudarlos. Gracias, Suani. ¿Quieres hacer una pregunta? Muchas gracias, Mark y Jonathan, por la información. Hola, soy de México. Trabajo en el terreno con los trabajadores extranjeros. A veces es difícil saber que hay esta línea de ayuda. Hay bastantes maneras en las que esta línea de ayuda se está quedando corta para apoyar a los trabajadores, como Stacy mencionó. No sé si hay algún documento, Mark, sobre cuántas quejas puedan recibir de una misma granja hasta que pueda lograrse un cambio. Porque las cosas no cambian inmediatamente, pueden tomar meses si un trabajador tiene malas condiciones laborales, malas condiciones de vivienda o problemas de salud, que ponen en riesgo su salud. El trabajador no verá el cambio inmediatamente. Podría tomar meses el próximo año, podría ser que nunca ocurra. Yo sé que es un proceso que toma tiempo. Sé que a veces se les pone una multa a los empleadores. Y 100 dólares, mil dólares no es nada para ellos. Y yo sé que estoy preguntando nuevamente lo mismo, pero es mi punto de vista. Lo otro que estaba pensando es cómo se hace para construir esa confianza entre usted y los trabajadores. Sé que es difícil. Llevan un intérprete cuando hacen sus entrevistas, un intérprete familiar con la cultura o de la misma cultura, familiarizado con la cultura o de la misma cultura, por ejemplo, de México. Siempre si pueden llevar a alguien de la misma cultura, quizás se vaya a sentir más cómodos. Es algo que han considerado, algo que hagan, algo que ocurre. El otro tema. ¿Cómo se aseguran para construir esa relación? Sé que es difícil, yo trabajo en el terreno. Pero sí es importante tener una persona culturalmente adecuada. Sé que es difícil. Vi que alguien puso en el chat que si vamos a ir, va a haber una inspección. Y yo lo he escuchado de parte de los trabajadores. Yo también lo haría. Si sé que mi amigo va a venir a visitarme, yo limpio mi casa. Pero si nadie me dice que está viniendo, si simplemente tocan la puerta, mi casa estará como está. Y eso creo que se relaciona con lo que preguntó Jalen sobre las entrevistas. ¿Se realizan en el idioma, en la lengua materna de los trabajadores? Cuando hacemos nuestras entrevistas, lamentablemente es que los inspectores no hablan todos los idiomas de los trabajadores que inspeccionamos. Pero si usamos un servicio telefónico llamado CanTalk, proporciona acceso a, creo, un par de cientos de idiomas para la traducción. La traducción se maneja a través de CanTalk para poder entrevistar a los trabajadores temporales extranjeros en un idioma que ellos entienden, si es lo que solicitan. Los entrevistamos en su idioma, en el idioma que prefieran, ya sea francés, inglés, español o cual sea el idioma de donde viene. Siempre nos aseguramos de ofrecerles esa opción durante la entrevista, porque hay bastantes sutilezas y bastantes elementos importantes que podrían perderse si tratamos de hacer la entrevista en su segundo, tercero o hasta cuarto idioma, dependiendo de la situación. Usamos el servicio de traducción cuando hacemos las entrevistas, pero entiendo la realidad y entiendo que se quiera buscar a alguien de su misma cultura, pero lamentablemente no tenemos acceso a ese tipo de recursos. Quería mencionar los comentarios del chat. Creo que el permiso abierto, el tema de permiso abierto, del permiso de trabajo abierto, es algo que debemos seguir mencionando, desde lo que debemos seguir hablando en otros webinarios, quizás. Pero entiendo que esos temas están relacionados, la línea de ayuda y la posibilidad de tener esos permisos de trabajo abiertos, pero entiendo que quizás no sea el tema de expertise de Jonathan y Mark. Muchas gracias por sus comentarios, los tendremos en cuenta para webinarios en el futuro. Tenemos solo unos cuantos minutos, nos quedan unos cuantos minutos, es la de su pregunta quizás rápida, y luego terminamos. Ok. Gracias por la información que proporcionó Mark. Mark, que tiene mi pregunta sobre el informe final, después de la investigación, Mark mencionó que es un informe confidencial entre Service Canada y el empleador, pero me pregunto si el trabajador extranjero está interesado en saber el resultado final, imaginen que yo llamo a la línea secreta y quiero saber cuál es el resultado de la investigación. ¿Puedo recibir una copia? ¿Puedo recibir una copia? Muchas gracias. John, ¿sabe la respuesta? ¿Una copia del reporte que ellos enviaron? ¿De la denuncia que llegó a la investigación o el reporte final después de la investigación? El último. Ah, el último. Lamentablemente, no proporcionamos los reportes finales de la investigación a los trabajadores extranjeros. Nuevamente, eso se limita por preocupaciones de privacidad entre Service Canada y el empleador. Bueno, mencionar el reporte final de la inspección tampoco se le proporciona al empleador. El empleador recibe una carta explicándole si la inspección fue satisfactoria o una carta que explica las consecuencias de su incumplimiento. Entonces, ya sea reciben una carta diciendo que es satisfactorio, una carta de determinación final explicando que no, que han incumplido. Pero, ¿cómo podemos mejorar esto? Tenemos que llamar a nuestros miembros del parlamento para cambiar las políticas. Estamos tratando de ayudar a esos trabajadores extranjeros. Como mencionó Iswani, queremos que todos llamen. Si tienen problemas, llamen. Pero, ¿cómo puedo saber si se resuelve mi problema si ni siquiera sé el resultado final? Es un desafío. Esa falta de resonancia, de respuestas en el proceso. Pero, está bien. Es bueno que hay aquí representantes de Service Canada escuchando eso. Esperemos que puedan llevar estos comentarios, escalar estos comentarios. Lamentablemente ya se está acabando el tiempo. Si hay palabras finales de nuestros oradores, ese es el momento. Mark o Jonathan. Muchas gracias por invitarnos. Como le dije, nuestro objetivo es mejorar la educación y el alcance, en tanto del lado del trabajador y el empleador. Queremos que el empleador entienda sus responsabilidades y que el trabajador conozca sus derechos y cómo los vamos a proteger. Muchas gracias por ayudarnos a mejorar eso. Muchas gracias, Stacey O'Fani, para los finales. Solo gracias por invitarnos para hablar. Gracias. Qué bueno escuchar las preocupaciones que se tienen. Y también la perspectiva de Service Canada, de cómo funcionan las cosas desde su lado. Gracias. Connie, ¿algo más para terminar? Creo que Mark quería decir algo, Mark. No, 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 no es Mark. Perdón, Jonathan. Estaba mirando a Jonathan. No, repito lo que dijo Mark. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre estamos dispuestos a escuchar sus experiencias y su retroalimentación. Nos aseguraremos de llevarla a los foros y a las personas adecuadas para que las cosas puedan avanzar en el sistema. Gracias. Muchas gracias, Jonathan y Mark, por haber venido. Y gracias por compartir sus presentaciones. Y también Stacy y Fani. Y a todos los que están aquí participando en esta conversación. Primero, muchísimas gracias. Y asegurarles que este es solo el comienzo. Solo el comienzo. Habrán más conversaciones con Service Canada, con otros departamentos de gobierno. Como se saben, nos financia Service Canada. El gobierno nos financia para dar apoyo a los trabajadores extranjeros desde diciembre hasta este momento. Entonces, la relación con los asociados comunitarios de Service Canada es bastante nueva. Pero estamos mencionando todos los problemas y las críticas de los diferentes procesos. Y escuchamos las quejas de los trabajadores a través de los años. De todos los años de nuestro trabajo con ellos. Este es el momento. Tenemos el apoyo, tenemos el financiamiento. Y creo que tenemos el mismo objetivo de proporcionar servicios y apoyo a los trabajadores. Tenemos objetivos comunes de cómo podemos continuar a hacer esto. Ser un poco más transparentes. Y responder a las preguntas y a las críticas hacia adelante. Nuevamente, no estamos aquí para antagonizar a nadie. No somos enemigos. Pero estamos abiertos a encontrar soluciones y colaborar en el futuro. Para solucionar estos problemas y estos desafíos. Espero que tengamos más oportunidades para poder hacer esto. Comparto lo que dijo Gabriel y muchas otras cosas. Y a lo largo del tiempo vamos a estar solucionando, tomando en cuenta esas causas y esas preguntas que se han hecho. Muchas gracias, muchísimas gracias nuevamente. Y tendremos más webinarios y más conversaciones pronto. Gracias. He puesto en el chat un enlace para suscribirse a la lista de correos de Kairos de Justicia para Migrantes. Pondremos información sobre webinarios en el futuro. Tenemos algunos que se vienen. Esperamos poder correr la voz acerca de ello. Y gracias a todos nuestros oradores. Gracias. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y sus preguntas en este webinario. Cuídense mucho durante el día. Cuando tengamos la copia de este webinario en español, la compartiremos con nuestros socios. Y tendremos información también a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Y espero que todos tengan un excelente día. Cuídense. Gracias. Gracias.